Continúa latente los contagios por conjuntivitis en el colegio americano. Seguimos con el filtro escolar de aquí hasta fin de curso y el próximo curso también vamos a iniciar con el filtro escolar. Sí se pueden presentar más casos, por eso estamos con el filtro escolar. La temporada de calor aún no finaliza y los focos rojos están prendidos, pues esta enfermedad se desencadena con estas condiciones. Es estacional, es lamentablemente parte de la vida, que también hay que tener épocas en las cuales hay enfermedades, lamentablemente. No lo desea uno, no lo quisiera, pero se ha presentado. Reconocen que nunca se había registrado una ola de contagios como los que azotó esta escuela. En el colegio sí, en algunos casos, en diferentes niños, sí, es la época en donde se ha dado más, sí, es una realidad. Nunca habíamos tenido a tantos alumnos así como ahora, que fueron 30, pero pues no nos había pasado. Esta situación generó la molestia por parte de los padres de familia. ¿Qué nos comentaban los padres de familia? Pues de que era una epidemia, para ellos fue una epidemia cuando pues en realidad fue un brote, ¿no? Y que estaban molestos en que su hijo estaba enfermo porque le echaban la culpa a la escuela. Y ante este panorama, en el colegio americano se mantendrán las medidas de seguridad sanitarias para evitar otra futura ola de contagios entre los alumnos. ¡Gracias!